Hey, que tal gente de youtube, como estan? Espero que te vayan bastante bien y les doy los nuevos con un video Como ya vieron el titulo, de como pasar a Camila Al boss Camila, creo que lo voy a poner en 3 turnos Porque en 3 turnos es lo que se consigue Y es lo maximo que puede llegar a hacer en 3 turnos Creo que con el segundo equipo que van a ver Que lo van a ver despues del corte Posiblemente voy a hacer un corte y van a ver la segunda grabacion Eh, creo que se puede llegar a pasar en 2 turnos Pero con un buen compañero Y con un buen RNG O no se si se los voy a mostrar grabado Con si hay alguien que hacerlo, no se, X El chiste es que este va a ser el primer equipo que vamos a mostrarles Y les voy a mostrar el porqué Y como se hace, no? Es un poquito un equipo que creo que la mayoría puede llegar a tener A comparación con el otro que lleva un escanor de 1 Y bueno, seria la de Rieri, seria la Sting Seria la Merlin y seria la Jerico Roja Ok, llevamos a la de Rieri por el tema de la ulti Que pega un montón Llevamos a la Sting por el tema de su buffo Eh, el buffo no importa que rango sea Probablemente te van a ver que lo va a tirar a rango bronce Sin ningún problema Eh, llevamos a la Merlin por su pasiva Que te da un orbe de ultimate extra Empezando Y llevamos comida de ulti para Eh, obtener la ulti de Rieri el turno 2 Y pues bueno, matarla en el turno 2 Y mi compañero la mataría en el turno 3 Más o menos así era estrategia, no? Y llevamos a la Jerico Roja también por su pasiva Realmente casi casi todos son por pasiva O por alguna habilidad de buffo, no? Y bueno Este es de mi lado Y del lado de mi compañero Pues lleva más o menos lo mismo Lo único que cambia es que él lleva al Gouder Y lleva al Gouder para hacer Rain Cup Eh, puede llevar al verde Pero creo que el verde o el rojo El rojo no lo tiene subido Así que sin ningún problema Y lleva a Gloxinia Por el tema de que la habilidad a plata Eh, para, para los ataques, no? Los ataques de una estrella me parece O algo por el estilo Así había leído algo Un momento, sí E inflio 120% de daño a todos los enemigos Y solo permite usar habilidades de una estrella Durante un turno, no? Entonces esto haría que la Camila No nos pegue en el segundo turno Aunque nosotros le peguemos, no? Entonces sería un poco La estrategia, por así decirlo Así que vamos a darle Y a ver que tal sale el primer intento Lo es, pues aquí estoy Vamos fluticando de que si ya o no todavía Así que bueno, gente Vamos a darle Esperemos salga bien Y bueno Steel Panties es del clan Que enfrentamos ayer en el torneo Para los que vieron el directo de YouTube Y Manu fue el que ganó el torneo, no? Pero igual es muy Bueno, hablo mucho con él Y lo considero, pues, un amigo mío Algo, no, no iría tan cercano Pero sí que mantenemos mucha conversación Y estamos, sí En proceso Estamos en proceso de De un momento que está muy fuerte volumen Estamos en proceso de organizar Este, más torneos Estamos en proceso de organizar Más torneos Para que, pues bueno, no? La gente O otros clanes latinos Que quieran participar O hispanohablantes Puedan unirse, no? Entonces estamos viendo Estamos viendo Ese proyectito Para que ustedes puedan participar Con sus clanes Y todo el rollo, no? Entonces Esperan más noticias Quizás en la semana que viene O algo así En lo que nosotros preparamos todos Y vemos que tantos apuntan Pues bueno Es lo que habría que hacer, no? Eh Eh Ok, lo que hay que hacer aquí Él va a pararla Yo simplemente Voy a Mover una carta Voy a Buffarme Y voy a atacar Simplemente Hago esto Para que Eh No hay que Debloquear las cartas Yo me Buffo Ataco En teoría La Camila No debería poder atacar ahora Y bueno Digo en teoría Andrea no debería atacar Y no sé Porque sí Pero no, no ataca Perfecto Eh Ahora yo me buffo con mi Derieri Eh Voy a decirle a él Que pues Él tiene que rushar la ulti De la Derieri Así que supongo que se buffará Y atacará Ajá Ok, atacó Y yo tiraría la ulti Y por si esto no la mata Pues tiraría este de sting ¿No? Pero esperemos que mi Mi Derieri la llegue a matar Ojalá y sí En esta primera fase Creo que tiene 400.000 de vida Entonces tengo que pegar Más o menos eso Entonces Veremos Veremos que tal Y Ok Listo Mi Derieri está a 2 de 6 No lo No lo dije Pero mi Derieri está a 2 de 6 Y Les Les sugiero que la acompañante Que lleven Lleve la Derieri Quizás un poquito arriba De 2 de 6 Porque en esta segunda vida Tiene más Tiene más ataque Voy a buffar a su Derieri Voy a buffar a la mía Y voy a atacar Y vamos a ver Que tal sale Él la tiene 6 de 6 Entonces yo creo que Esto puede quedar Ya quedó prácticamente La buffé con la de plata Pues tuve un muy buen Erronejeando el tema Del sting Y nada Ya quedaría prácticamente En tema de que 3 turnos Y ya Es todo En tema de 3 turnos Quedó la Camila Easy Easy peasy Incluso no pego Así que al millón Nada más pego 720 Y aún así Se la deletió La verdad que Es un boss bastante sencillo Ya que le agarras el truco Y te digo Con buen acompañante Le dices a un amigo Oye Si tienes a Gloxinia Te lo llevas Aunque sea A level 60 Te lo llevas Al Gloxinia Porque lo único Porque lo único que va a hacer La Gloxinia Es deshabilitarle Los ataques Y en vez del Gouder verde Se pueden llevar Al Gouder rojo Sin ningún problema Se pueden llevar Al Gouder rojo Y bueno Eso sería todo Van a ver La otra parte del video Y ya Nada más Muchas gracias por haber visto Bueno Me despido en el otro Así que nada gente Ahorita nos vemos Bueno gente Estamos de vuelta Como dije Debo haber visto un corte Vamos a seguir Con este equipo Para otra vez Para la voz Camila Sería el escanor de One Sería la Steam Para el tema del buffo Para el buffo Que ella aplica Y ya vamos a salir Por llevar de relleno Y con alguien que pegue Y vamos a la Jericho Por la pasiva Que aumenta el 10% Creo que De los de atributo Velocidad No tiene mucha ciencia Llevamos comida de ataque Para hacerlo pasar En los menos turnos posibles Y con mayor ataque Y Arian Llevaría A escanor de One Llevaría A Giltonder Verde Por el tema Del buffo de ataque Porque No se Se me ocurre Que podemos hacerlo así Con el buffo de ataque Con el buffo de la Steam Aumenta O sea el ataque En general Un montón Y aparte Que le baja la defensa Con el Con el Van Y ver que tan Buen RNG me toca ¿No? Así que Bueno Vamos a intentarlo Vamos a darle Así que A ver que sale A ver que sale A ver si lo pasamos En 3 turnos Lo pasamos en O en 2 Ojalá que sea en 2 En 2 sería lo suyo La verdad Pero igual lo veo un poquito Complicado De todas maneras Tengo un clip Si en este no lo llevamos a pasar En 2 En 2 turnos Tengo un clip Que igual se los voy a poner En un momento Que Ahí si que lo pasé en 2 turnos Pero fue con alguien random Y fue otro equipo Entonces yo creo que Ya serían 3 equipos Que les pongo en un video Que pueden usar Y que vean como es Así que Sin mayor problema La verdad Así que nada Vamos a darle Ok ¿Puede que se termine de transformar? Si, si, si Bueno a mi ya se me terminó de transformar Ah ya Ya también a mi A ver Vamos a ver si nos bendice el RNG O no Con 3 cartas de escaneo Que la hacemos Y no Ok Da un momento Quiero ver cuánto ataque Tiene tu escanor Ok Su escanor tiene 7000 de ataque Y el mío tiene 19000 Ok Vamos a tirar Yo voy a tirar el buffo de la sting Tiras el buffo del guild thunder Bajas defensa Y atacas con el hachazo Ok Vamos a ver gente A ver si sale Ahí está Tenemos 3 buffos Baja defensa Ojalá pegue crítico mi escanor Perfecto Y ok Si se desperdició una carta Lo siento Pero era para asegurar No estaba seguro Que no se dije Puede que no la mate Porque ya es que luego este escanor Cuando quiere Pega crítico Cuando quiere Pega el crítico Cuando no Una mierda y de daño Uy No tengo casi cartas de escanor ¿Tú tienes? Si tengo 2 Pero no sé Ningún hechazo A ver Puedo ir con Dejale No Es pesata Me he avisado antes Ok a ver Uy Ok puede que tú lo mates Puede que lo mates Si pegas crítico Lo matas La matas Perdón Buenísima En 2 turnos Gente En 2 turnos Si es que somos unos Dioses Por Dios Buenísima gente Y la verdad Como pueden ver Tampoco es que él Lleva a su guild thunder Mamadísimo Ni al bar O sea Simplemente Se llevan Para hacer Supports O sea Nada Si lo llevamos Para los buffos Pues bueno gente Los dejo con el otro clip Los dejo con el otro clip Y este Con eso terminaría el video Así que Nada Nos vemos y listo Espero les haya gustado Hey que tal gente Bueno estamos en la parte final Del video Sé que han habido Muchos cortes Quizás O han visto No sé Algo que no suelo ser Que son varias partes De hecho Aquí salgo de fondo Bueno Un poquito la silla Salgo de fondo Porque esto lo grabé Mientras que platicaba con Ariane De cómo iba a ser la mecánica Y cómo iba a ser las cosas Y bueno Lo voy a explicar Muy de encima Este equipo Porque la verdad Que no vi ni quién Lleva de cuarto Pero supongo que ser Nayerico azul Pero bueno El equipo con el que Lo pasamos literal En 2 turnos Igual así de fácil Literal Tuve un minuto Sería el mismo equipo Que yo estaba llevando Con Ariane Así que no voy a poner Las habilidades Nada por el estilo Porque es el mismo equipo Que yo llevé con Ariane El que yo llevaba Pero aquí sí Hubo una variación Que sería el equipo Que llevaba mi compañero En este caso Que fue un random Fue un random Que invité Y listo Él llevaba a la Elaine Al Elaine azul Que creo que si no mal Recuerdo es la de Halloween Y este Elaine azul Lo que hace Es que igual buffa No recuerdo ahora mismo Cuánto porcentaje Exacto es lo que buffa Si la encuentro rápido Les digo Llevaba el Slayder El Slayder creo que lo llevaba Con ataque crítico O con los 6 de crítico Porque la verdad Que pegó bastante crítico Su Slayder Y llevaba el escanor de Wang Ahorita van a ver el clip De justamente Cómo y cuánto pega Nada más déjenme Les digo lo de la Elaine La Elaine al buffo 1 A ver que ahora Ahí está Al buffo 1 Aumenta el poder de ataque A todos los aliados En 30% Durante dos turnos Imagínense 30% Más mi 15% Era 45% De ataque A todos O sea Eran bastantes buffos De ataque Y Pues bueno Tienen 45% extra Y el Slayder La verdad que pegó Barbaridad Ahora lo van a ver Lo voy a poner sin sonido Porque realmente Sería hablar doble O sea Me están escuchando hablar Porque no me mutié En aquel momento Así que vamos a darle Se los voy a mostrar Le voy a dar aquí Y bueno Como pueden ver Tiramos primero Buffo de la Esting Luego buffo de la De la Elaine Y luego el pego Con sus Dos ataques Del Slayder Y yo pegué Con un ataque Plata Que tuve suerte De un buen RNG Con escanor Y tiró una De Sariel Por si acaso Tiró una de Sariel Por si acaso Como pueden ver Su Slayder Quitó 136k Y este pego Creo que más o menos Lo mismo 162 Pegó más Y de ahí mi escanor Pues bueno La mató Sin hacer críticos Entonces igual Ese es muy buen equipo Perdón No la mató Le dejó nada Pero me alegre De haber tirado El ataque de Sariel Sinceramente Así que vamos viendo Ahora pasamos A la segunda fase Como tal Y Pues bueno Ahora van a ver Y aquí la verdad Que fue easy La verdad que a pesar De tuve buenas cartas Yo creo No chequé Cuántos ataques Teníamos los dos Pero Él taqué con un Slayder Y yo taqué con un escanor Soy Slayder 128 Mi escanor Creo que aquí Sí pegó crítico Y en el siguiente Creo que no Ajá No pegó Pero él se lo va a terminar De matar Sin ningún problema Aquí como pueden ver Pegó muy poco crítico Pero con la hecha Se ya quedó Literal quedó a nada Así que nada gente Espero que les haya gustado El video Espero los equipos Les ayuden Y la verdad que Este tipo de video Que hago les ayude Y les sea de mucha ayuda Para informarse ustedes Y todo el rollo Y lo pasen así El boss Y farmen lo más rápido La tienda posible Así que nada gente Espero que les haya gustado El video Si les gustó Pues dejen su like Y un comentario Si quieren que traiga Algún video Y hay algunos Que tengo pendientes De grabar Que me han dejado En los comentarios Pero estoy en ello Intento subir un video diario Entonces no quiero saturar Como dos videos O tres videos diarios Entonces nada gente Cuídense un montón Chau chau